Bueno, yo le agradezco, le agradezco al diputado Humberto González Villagómez el haber aceptado la invitación para hablarnos de este y otros temas, por supuesto, pendientes de la 74 legislatura a la que él todavía por allí, pues es, forma parte. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Pepe. Con el gusto de saludarte, saludar a todo tu auditorio, toda la gente que nos escucha desde muy temprano, informarse. Y bueno, pues muy contento después de un proceso intenso en mi municipio de Guandacareo el poder retomar los trabajos del Congreso muy activos. Estamos viendo algunas iniciativas que se han quedado un poco rezagadas y el compromiso ha sido atender cada una de ellas oportunamente. Realizar una agenda de trabajo con los compañeros es muy importante. Por eso la siguiente semana vamos a emprender un recorrido por algunos centros penitenciarios donde vamos a iniciar en mil cumbres con el contador Javier. Y bueno, nos interesa saber las condiciones, los números que nos han presentado, el poderlo verificar y sobre todo ver cómo se está de una forma atendiendo el tema del COVID dentro y fuera de los mismos. Diputado, temas de interés, por supuesto, para toda la sociedad michoacana y temas importantes en todos los aspectos, pendientes, pendientes incluso que hay en esas 34 legislaturas. Pero previo, antes de ir de lleno a estos pendientes de esa legislatura, su opinión sobre, valga este hecho, pues, inédito, histórico, de que el gobernador del estado, o un gobernador, como es el del estado de Michoacán, haya ido a Palacio Federal a manifestarse en una sillita, a querer llevarle pruebas al presidente de la república. ¿Su opinión? Bueno, quien vivimos este proceso, sabemos y entendemos que hubo ciertas situaciones anormales. Yo creo que el gobernador está en su derecho de poderlo externar, más allá de tintes políticos, el tener ese recibimiento por parte de nuestro presidente de la república, creo que podría determinar qué tan cierto puedan tener este tipo de pruebas que conlleva el gobernador del estado de Michoacán. La atención, Pepe, es muy importante con los diferentes gobernadores que encabezan hoy nuestro país. Esa comunicación no debe de hacerse a un lado y poner sobre la mesa lo que es importante, lo que es la integridad de los michoacanos. Los gobernadores lo abandonaron, ¿eh? No lo han apoyado hasta ahorita. ¿Con esto qué hizo? Al gobernador. Al gobernador de Michoacán. Bueno, cada quien tiene un criterio. Yo creo que el gobernador está en el suyo, está viviendo las consecuencias y también lo que se ha vivido, repito, en este proceso y él quiere entregárselo esta información al presidente y creo que está en su derecho y también el propio presidente de la república, el poderlo recibir, simplemente verlo y poder tener una visión con más claridad. Pero uno cree que como titular del ejecutivo él sabe bien cuáles son las instancias, qué corresponden, dónde o cómo, digo, para denunciar en un determinado momento y presentar las pruebas, que es a donde se tienen que presentar. De los 113 municipios que conforman nuestro estado de Michoacán, los diferentes presidentes municipales se enfrentan a diferentes temas, diferentes sectores, muchos de ellos aún sabiendo las diferentes instancias donde tenemos que recurrir, también es importante el informar oportunamente a nuestro gobernador. Creo que esa parte de las 32 entidades federativas también deben de tener esa comunicación constante en los temas medulares como es la seguridad pública y con ello el informar. Obvio que tendrá que tener un proceso legal que estoy seguro que el gobernador pues lo tiene en cuenta. El gobernador ocupó el día de ayer todas las primeras planas en medios nacionales, se hizo más popular todavía porque lo hicieron memes de payaso, lo hicieron memes, bueno, de todo en todos los sentidos, de tamalero y de todo. ¿No cree que fue a ser el ridículo diputado? Bueno, no sé quién, Pepe, como para hacer un señalamiento o un comentario de estos. Yo creo que a mí me agradaría que la parte de resaltar sea por números, por resultados. Nuestro gobernador, repito, trae temas, temas medulares de nuestro Estado, ve la forma de poderlos conllevar con el presidente de la República y él ha marcado la ruta. El ser la correcta o no, bueno, pues al tiempo tiempo nos dará. Yo creo que entendemos que él está preocupado y ocupado para que se puedan resolver estos problemas y por el bien de Michoacán, por el bien del país, que se escuche, que se vea y que se pueda tener un resultado de los mismos. El tema de inseguridad en el Estado de Michoacán no es novedoso. Sabemos que hay incluso grupos criminales que operan en cada una de las regiones del Estado de Michoacán, en el propio municipio del Oriente donde hizo su carrera política silbano. Y en diferentes lugares. Ya se venía hablando, nosotros lo informamos constantemente de que estaban operando a favor de diferentes candidatos de diferentes partidos políticos. Pero el gobernador, siempre incluso horas antes del proceso electoral o de las elecciones, dijo que todo estaba bien, que no, incluso que no había focos rojos en sí. ¿No hay como una contradicción con todo lo que está haciendo ahorita? Bueno, yo creo que los números son muy claros. Los homicidios dolosos han crecido, Pepe. No solamente en nuestro Estado, sino en nuestro país. Y esto es alarmante. Yo siempre he sido, he reiterado constantemente en esta legislatura, más que nada porque presidimos una comisión muy complicada, muy compleja, que es seguridad pública y protección civil. que para poder avanzar se necesita la suma de esfuerzos, tanto de la federación, del Estado y obviamente de todos los municipios. La coordinación. La coordinación. Si no ponemos en la mesa lo que es fundamental, Pepe, pues nos vamos a ir rasgando por tintes políticos. Y yo creo... Como está pasando. Como está pasando y como ha pasado durante mucho tiempo. Por eso, el hacer a un lado, el poder escuchar al gobernador, el ver qué pruebas tiene, y poder determinar. Yo creo que la comunicación debe seguir. Repito, si no se tiene esa voluntad, difícilmente el gobernador que entre o salga, pues los resultados van a seguir igual. Diputado, un tema muy difícil que ha dado mucho de qué hablar en ese sentido aquí en el Estado de Michoacán y a nivel nacional. Y otras notas internacionales incluso. Pero vamos a hablar del tema de esta legislatura, 74 legislatura, los pendientes. Y hablando precisamente de esto, el tema en temas de seguridad. ¿Qué hace falta? Allí para... Digamos que usted no le queda o no queda muy satisfecho para cumplirle a los michoacanos. Bueno, repito, hay que tener una operatividad en conjunto. algo que venía funcionando muy bien eran las reuniones intermunicipales. Dichas reuniones se vieron truncas y esto fortalecía las diferentes acciones para poder desempeñar en cada uno de los territorios. Cada uno de los municipios, Pepe, tiene una complejidad diferente. No es lo mismo el occidente, no es lo mismo el Bajío, que tierra caliente. Pero el conocerlos, el poder estar con las diferentes entidades, instituciones, como es el Ejército Nacional, la Guardia Nacional, Marina, la Seguridad Pública, la Fiscalía, se toman realmente esas acciones que ayuden y que puedan poner un stop dentro de este factor que sin duda ha sido muy vulnerable dentro de nuestra sociedad. ¿Qué te podría yo concluir? La parte de la comunicación, la constancia dentro de este tema medular se ha venido afectado por intereses muchas veces y generalmente partidistas. Una de las firmas del convenio de la seguridad del Estado no se llegó a concretar en varios municipios. Entonces, al no poner esa prioridad de los ciudadanos, la integridad, el deseo de poder seguir adelante, y construir una economía que sea estable porque si tenemos seguridad la economía se va a venir detonando de una forma positiva y no se va a ir asustando como muchos de los casos ha estado pasando que empresarios prefieren mejor apostar en otros estados o en otros países que en la propia casa. Y eso no puede seguir. Ahora que, gracias a la confianza de los ciudadanos de Huandacareo, vamos a seguir en un nuevo proyecto municipal, claro que vamos a alzar la voz para que este tipo de reuniones, para que este tipo de planeaciones se inicien a partir de las primeras fechas. ¿Qué es lo que urge, por ejemplo, ahorita, sacar de los pendientes que hay ahí en el congelador en la 74 legislatura? Nada más por último, Pepe, en este último tema, nosotros como, aparte de funcionarios, como miembros de familia, padres, necesitamos fortalecer nuestro tejido social. A veces tenemos políticas solamente dirigidas a la seguridad, pero descuidamos totalmente nuestro tejido. El poder fortalecer, inducir, canalizar de una forma muy positiva esa energía que conlleva a nuestros hijos, no solamente basado en la tecnología donde hoy pasan muchos tiempos, sino en el exterior, donde realmente tienen una oferta de muchas cosas. Entonces, si canalizamos en la parte de la cultura, principios, valores, cultura, deporte, inducirlos de una forma eficiente, vamos a reducir simbólicamente y muy importante estos porcentajes que hoy aquejan a nuestro Estado. Nada más quería, pues, de una forma aclararlo, porque ese es nuestro proyecto que nosotros estamos hoy realizando. Y dentro del Congreso, bueno, te repito, una de las partes fundamentales es poder aterrizar nuestra agenda. Vamos a iniciar con los centros penitenciarios, vamos a tener las últimas evaluaciones que hemos tenido constantemente, unos trabajos muy activos, cómo cerramos en los números en nuestro Estado de Michoacán. Esas iniciativas que no solamente es de un servidor, sino de todos los compañeros que hoy tenemos. Está la ley en cuestión de incendios que vamos a estar viendo, analizándola y algunas otras que queremos sacar y no tenemos tener rezagos. En la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil no vamos a tener un solo rezago y todas las vamos a tener oportunamente. Ese tema de los incendios es preocupante en el Estado de Michoacán, porque en estas recientes fechas pasadas se registraron centenas de incendios en los diferentes algamontañas del Estado de Michoacán. El resto provocados de manera intencional para hacer el cambio de uso del suelo de manera criminal y sembrar el aguacate. Es preocupante y hace falta algo. ¿Qué es lo que hace falta, diputado? Estamos llevando en fortalecimiento precisamente una regularización no solamente en este punto importante que hablas de la siembra de aguacates sino también los asentamientos inregulares. Y no podemos seguir así, Pepe, arriesgando no solamente el patrimonio generado de toda una vida sino la integridad humana por esos asentamientos que no se deben de realizar pero bajo intereses de grupos se siguen haciendo y formulando y tenemos casos como Perivan tenemos casos como Uruapan tenemos casos aquí en la ciudad de Morelia que no podemos seguir en esa misma dinámica y son una de las iniciativas que vamos a impulsar así como impulsamos la ley orgánica municipal más actualizada que nos va a ayudar hoy en este nuevo proyecto en este nuevo inicio de administración para todos aquellos alcaldes los 113 o 112 también con el municipio de Cherán pues van a tener mejores herramientas y eso brindará un mejor servicio a la ciudadanía sin duda alguna y es lo que queremos hoy este tipo de iniciativas como bien lo estás comentando que sin duda van a ayudar mucho este gran impacto que hemos tenido durante muchos años un tema que preocupa y preocupa mucho a los agricultores a los ganaderos a los industriales incluso que es el uso de tecnologías para hacer cambiar el medio ambiente para hacer cambiar la naturaleza los cañones antiranizo los aviones o avionetas y demás algo que no se está regularizando que no se está hasta ahorita poniendo atención como debe de ser desde mi muy personal punto de vista y los problemas se ven ya en diferentes municipios y estados incluso vecinos del estado de Michoacán en este sentido diputado se está trabajando mira hemos estado platicando con el compañero diputado Ernesto Núñez que tiene una propuesta en un análisis muy amplio escuchando también a este otro sector la parte del aguacate pero obviamente el sector que nos impacta que es el medio ambiente o sea que tanto nos está impactando que cuáles podrían ser las consecuencias tanto a mediado a largo plazo para poder determinar acciones que realmente puedan ayudar y no perjudicar ni en un sector ni en otro esto está en una mesa todavía de trabajo no ha salido a pleno pero estaremos muy al pendiente porque son una de las iniciativas que ha venido surgiendo con mucha fuerza derivado de este periodo de lluvias y el anterior que provocan precisamente y evitan el granizo para poderse ver afectados en los diferentes productos que hoy nuestros campesinos tratan de salir adelante entonces vamos a ver y escuchar a los expertos para poder tomar una determinación porque por un lado se beneficia un sector los aguacateros y freseros pero el grueso los campesinos agricultores ganaderos les muere el ganado se seca el maíz no tienen lluvia si de hecho uno de los problemas que hemos enfrentado hoy es precisamente la recuperación de los diferentes acuíferos y esto es en mucho porque se ha multiplicado el tema del aguacate en nuestro estado de Michoacán hay una gran sequía y lo podemos ver en nuestro lago de Cuiceo el segundo más importante a nivel nacional provocando tolvaneras y esto sin duda en un sector que cuenta incluso con un santuario ya lo hemos comentado importante de aves allí y que pues y el sector de la pesca Pepe que hay muchos compañeros que se han quedado sin empleo y que era la prioridad y la forma de poder salir adelante no solamente ellos sino sus familias entonces repito va a ser un análisis muy amplio en una mesa donde se conjuntarán los respaldos de un lado y de otro y estoy convencido que se sacará la mejor decisión platíquenle a nuestro auditorio ahora dónde lo vamos a ver dónde desde dónde va a ver por los intereses o mejorar las condiciones de vida de los michoacanos bueno vamos a a seguir estos meses con mucha responsabilidad dentro del congreso ir cerrando los próximos tres años ir cerrando temas dentro del congreso iniciaremos con nuestro proyecto en el municipio de Huandacareo muy contentos regresar a casa con un una inclusión de muchos compañeros y compañeras ayer estuve con el cabildo muy entusiasmados todos incorporados aquellos que van en representación de otros partidos políticos pero bajo la misma visión el mismo criterio y la misma finalidad sacar a Huandacareo adelante en una ideología de progreso a ver qué porcentaje más o menos ya porque me imagino que ya tiene allí decidido el cabildo quiénes o quiénes van a formar allí este ayuntamiento mujeres qué porcentaje hombres fíjate que dentro de nuestra planilla qué bueno que lo preguntas Pepe porque es algo muy importante regularmente nos quejamos de la igualdad la paridad hay un ejemplo hoy muy claro en nuestro propio municipio que llega una compañera este dentro de la historia de Huandacareo la primer compañera mujer y dentro de su gabinete pues el 80% son compañeros hombres y en este caso Humberto González lo ha llevado a cabo dentro de su planilla con el 70% mujeres y dentro de la formación del gabinete va a ser también de la misma forma la inclusión es importante y nuestras mujeres michoacanas lo han demostrado y lo han demostrado muy bien y más nuestras compañeras de Huandacareo que están en esa visión de sacar adelante a nuestro pueblo y para ellas esta oportunidad y sé que van a dar buenos resultados diputado algo más que va a cagar agradecerte Pepe agradecerte la oportunidad saludar a toda la gente extrañaba venir a este medio informativo muy propositivo y donde nos permite el poder estrenar las diferentes ideas y los diferentes trabajos que vamos a desempeñar decirles que el compromiso lo tenemos muy claro vamos por nuestro municipio de Huandacareo a respaldar lo que hemos hecho en nuestro proceso electoral a demostrar que si se puede y que hay políticos diferentes muchas gracias a todos y excelente día yo le agradezco al diputado Humberto González Villagómez diputado local todavía ahorita pero ya presidente municipal electo de Huandacareo su municipio de donde es originario bueno y continuando